¡Suscríbete! Primer día de escuela, no me puedo imaginar. Primer día de escuela, ¿qué maestra me va a enseñar? Primer día de escuela, los chicos que me voy a encontrar. Primer día de escuela, en el patio voy a jugar. No me puedo demorar, voy a la cocina a desayunar. La leche voy a tomar, cereales y tostadas que me hizo mamá. Papá nos toca la bocina, sin querer despierta la vecina. Subo y me pongo el cinturón, saludo a mi mamá, a la escuela me voy. Primer día de escuela, no me puedo imaginar. Primer día de escuela, ¿qué maestra me va a enseñar? Primer día de escuela, los chicos que me voy a encontrar. Primer día de escuela, en el patio voy a jugar.